Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Edison. ¿Y de dónde eres? De Paraguay. Paraguay. ¿Dónde vives actualmente? En Lucera. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Llevo 8 años. 8 años. ¿Por qué viniste a España? Pues las circunstancias... Quería aumentar el taller que tenía y no me alcanzaba el ingeniería que ganaba, entonces decidí venir a España a trabajar. ¿Tienes familia aquí? No, aquí no. ¿Pero tienes hijos? Sí. Sí, tengo hijos en Paraguay están. Tres hijos. ¿Tres hijos? Sí. Tengo tres hijos, sí. ¿Y ahora mismo estás trabajando? Pues ahora mismo... Estaba trabajando en una empresa, pero se acabó el curro, entonces nos despedí. Y estuve en el paro cuatro meses y ahora se me acabó el paro. Muy bien. ¿Y esta última empresa qué consistía? ¿Tú lo que hacías? Trabajamos en mecánica de electricidad de un móvil, sí. Es una empresa muy grande, trabajamos en coches. Y además de eso, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué otra experiencia tienes? Me has dicho que tienes mucha en tema de automóviles. Sí, en automóviles sí, estuve trabajando mucho tiempo, pero al principio cuando vine aquí en España he trabajado como chofe también, un mes. Muy bien. Lo he trabajado mucho. Muy bien. ¿Y qué tipo de trabajo buscas? Pues ahora mismo estoy buscando como chofe, jardindeo. Vale. Todo si es relativamente... ¿Cómo eres? ¿Cómo es Edison? ¿Cómo te definirías? Una persona buena. Muy buena, digo yo también. Soy muy leal. Muy respetuoso. No miento. Digo siempre la verdad. Muy bien, Edison. Pues muchas gracias por venir. Espero llamar lo antes posible. Muy tranquilo. Gracias. Muchas gracias. Venga.